Colombia, hay un tema de la izquierda llegó a gobernar Colombia, la izquierda, esa izquierda que se ha movido a lo largo de los últimos años en el cono sur del continente, con Boric, con Nicolás Maduro ni qué decir, con el regreso de Lula da Silva, con lo que sucede con Fernández en la Argentina, esos personajes de izquierda en aquella región del mundo. Y bueno, pues hoy Colombia está viviendo una crisis, una crisis política que viene del lado de la familia del presidente colombiano, Cintia. Así es, Jaime, pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero e enriquecimiento ilícito. Esto es un escándalo relacionado con la campaña presidencial y es que hay que recordar que la ex esposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, lo acusó en marzo de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas, así como de recibir grandes sumas de dinero supuestamente destinadas a la campaña presidencial del actual mandatario, pero que en realidad usó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla. Y la fiscalía pues ya informó la detención, por su parte el presidente de Colombia afirmó que no intervendrá ni presionará las decisiones de la fiscalía. Dijo que como persona y padre pues le duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel, pero aseguró que la fiscalía pues debe tener todas las garantías de su parte para proceder de acuerdo a la ley. Esto ya lo anunció también a través de su cuenta de Twitter y es que Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue capturado junto a su ex esposa Daisuris Vázquez, quien a comienzos de este año lo acusó, como mencionaba, pues de estos hechos Jaime. Y la fiscalía ya informó que estas capturas tuvieron lugar el día de hoy, 29 de julio de 2023, sobre las seis horas. Esto en cumplimiento a lo dispuesto por el juzgado 16 penal municipal con función de control de garantías. Estaremos informando más adelante todos los detalles y toda la información que llegue, por supuesto, Jaime, por parte de los corresponsables. A mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Gustavo Petro, a ver, aquí hay dos vertientes. Da gusto ver a un presidente de la República, bueno, da gusto ver a un país con instituciones fuertes, con instituciones autónomas y con instituciones que toman decisiones. Seguramente no fue nada sencillo tomar la decisión en la justicia, para la justicia peruana, pero si los datos, las investigaciones llevan a un presumible acto adverso a la justicia, pues actuaron en consecuencia. Eso es uno. Y dos, también da gusto ver que un gobernante que ha apoyado por los votos y el deseo popular de gobernar una nación está dejando trabajar a la fiscalía y no se está intrometiendo en las decisiones de la propia fiscalía, a pesar de que el investigado y el acusado es su propio hijo y su nuera. Qué interesante, qué interesante lo que está ocurriendo allá en Colombia.